Contactarme con las autoridades de Brasilea, quienes acaban de declarar ya alerta roja en este momento porque están con 11 metros y 4 centímetros y donde dice que 11 metros y 40 centímetros es el momento que empiezan a evacuar a todos, ¿no? Entonces, la información es que el río en Asís, Brasil, ha bajado 40 centímetros pero ha iniciado una lluvia bastante fuerte en la cabecera de los ríos. Lo que no podemos ya garantizar de que no va a haber esta grande inundación, ¿no? Pero sí las aguas que bajan, lógicamente que va a aumentar seguramente un metro y medio más todavía y si siguen las lluvias, lógicamente que el río sigue subiendo mucho más. Entonces, vamos ya ahora en hora de la tarde, vamos a declarar, dentro de algún rato en realidad vamos a declarar, voy a convocar a consejos, vamos a convocar a nuestros técnicos y vamos a hacer la declaratoria de alerta roja, ¿no? Para que el municipio ya tenga las condiciones de poder también apoyar en las diferentes áreas como habilitar ya nuestros espacios para albergues que ya están acomodados pero no están todavía autorizados para ser utilizados porque desde el momento que se autoriza hay una responsabilidad económica con cada albergue, ¿no? y también agradecer a la población, agradecer a empresas, agradecer a las descentralizadas que estén apoyando y algo importante, aquí no es politiquerío, aquí es un tema de salud, un tema de la vida del ser humano, el cuidado del ser humano, aquí ayudamos todos, apoyamos todos y hay una responsabilidad de las instituciones y en este momento la alcaldía lógicamente es la primera institución la que tiene que en realidad estar también muy atenta con lo que significa justamente llamar a todos y decirles estamos en una alerta roja, ¿no? para que todos realmente empecemos ya a movilizar. ¿Hay una casa en la mañana ya se ha llegado allá que está con el agua adentro, no hay casas inundadas como tuvimos el año pasado, ¿no? pero como les digo, si continúa la lluvia, lógicamente que va a subir no creo que sea necesario alarmar y asustar a la población, principalmente en esta época que ya tenemos un costumbre, desde antes de ayer yo veo a las familias acomodando maletas, sacando sus muebles, lentamente acomodando sus cosas, porque saben que nadie puede realmente garantizar sube mucho o no sube mucho, aquí somos seres humanos, esta es la naturaleza, ¿no? pero todos tenemos que ser precavidos, todos tenemos que ser cuidadosos y es lo que felicito a toda la gente que vive en las orillas del río, que veo que todo está acomodando ayer miraban personas que sacaban hasta madera, que están en sus canchones, ¿no? acomodando sus muebles, sacando sus freezers, heladeras, por si llegaría el agua todos dicen, Dios quiera que no llegue, pero por si llega ya mis cosas están afuera y no tengo que correr a última hora, y eso aconsejo a todos, hay experiencia, eso es bastante importante.